Se siente un poquito defraudado, pero para refugiar la instancia, si le dan ganancia, no gana la instancia que va a asumir, e inmediatamente se va a integrar a lo que es el trabajo del partido. ¿Cuándo son las elecciones locales? Esta dirección culmina en uno, o sea, la convención tiene un mandato y un procedimiento que puede ser que se está de ahí, pero ya culmina lo que es la dirección de partido, y la convención ya prácticamente es un hecho que se ha de lado. ¿Cree usted que puede haber, Bartolo, una división con el equipo de Guido? Jamás, jamás. Nosotros nos mantenemos monolíticamente alrededor del presidente de la república que va a ser candidato nuevamente. Nosotros no tenemos ruido, tenemos derecho a ir a una punción, pero sin hacer daño a este gobierno, que es el gobierno del pueblo, y el gobierno que mire ahora, como estamos aquí trabajando, una actividad que estamos operando en este barrio, más de 60 años, solamente un gobierno que esta vez se dice a Binadero que se preocupa por el pueblo. Tenemos que seguir ahí, estamos apoyándonos. Muchas gracias.